Gracias señor presidente, hoy estamos dando un paso muy importante en la reparación histórica para la memoria de Rodolfo Walsh, para la familia de Rodolfo y para todos aquellos que durante todos estos años no bajamos las banderas y seguimos peleando por memoria, por verdad y por justicia. Hoy aquí en este recinto está presente Patricia Walsh, la hija de Rodolfo, está presente Miriam Bregman, su abogada en la causa ESMA, pero además una enorme referente por los derechos humanos, está presente el espacio Walsh de San Vicente, han viajado hasta acá el día de hoy para presenciar la sesión y una decena de referentes de los derechos humanos que durante todos estos años han continuado esta pelea y a quienes le quiero decir que son los verdaderos autores de este proyecto. Señor presidente, esta no es la primera vez que presentamos este proyecto, antes lo había presentado mi compañero Claudio de Le Carbonara y antes que él, Miguel Funes, en esos dos casos el proyecto perdió estado parlamentario, no llegó a tratarse y considero que si hoy le estamos dando media sanción aquí es por la continuidad de la lucha de los organismos de derechos humanos, de sus familiares, de madres, de abuelas, de hijos, de nietos, que continuaron esta pelea por memoria, por verdad y por justicia. Lo que estamos votando hoy, la recuperación de la última casa de Rodolfo Walsh, donde pasó sus últimos meses en la localidad de San Vicente, tiene un contexto muy particular, un contexto muy particular porque la pelea contra la impunidad de los responsables del asesinato de Rodolfo Walsh sigue más vigente que nunca. La pelea contra la patota de la ESMA y contra esa clase social que quiso imponer esa dictadura contra las enormes mayorías que se estaban revelando en aquel momento por los derechos de las y los trabajadores. Creo que es un acto de justicia además que estemos tratando esto acá porque mientras desde el gobierno nacional una y otra vez intentan legitimar discursos de odio, intentan decir que lo que sucedió en aquellos años estuvo bien, intentan inclusive reivindicar lo que hizo la AAA como lo vimos hace unas semanas con las declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, bueno esto por supuesto que significa un acto de justicia. En esa humilde casa de adobe en la localidad de San Vicente, sin luz eléctrica, con una máquina de escribir muy humilde, allí Rodolfo Walsh escribió la carta abierta a la junta militar. Esa carta abierta que tiene una connotación política, histórica, social de enorme envergadura, que se ha traducido en todos los idiomas posibles, que se estudia en todas las partes del mundo porque allí expresa Rodolfo Walsh una denuncia implacable, no sólo contra los crímenes que estaban siendo cometidos en ese momento, sino además contra la clase política que hasta el día de hoy sigue llevando adelante los planes de hambre y de miseria que han llevado a la Argentina durante todos estos años a la situación en la cual hoy nos encontramos. En esa carta también Rodolfo Walsh, para quienes no la han leído, detalla muy firmemente y de una manera muy correcta lo que en ese momento muchos no conocían a un año de instaurarse la última dictadura cívico-militar, Rodolfo da cuenta de los peores crímenes, habla de los centros clandestinos de detención, habla de los vuelos de la muerte, habla allí también de que se habían encontrado, de que se empezaban a encontrar cuerpos mutilados en las orillas de las costas uruguayas, entre ellos el de Floreal Avellaneda, un pibe de apenas 15 años a quien encontraron atado de pies y manos y con múltiples muestras de tortura. También en esa carta escribió, por supuesto, los verdaderos motivos de semejante masacre. Y aquí, presidente, pido permiso para leer solo un fragmento de la carta abierta a la Junta Militar, en donde Rodolfo Walsh dice lo siguiente. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga millones de seres humanos con la miseria planificada. Solo un día después de que Rodolfo Walsh escribió esta carta, fue acribillado en una esquina en la ciudad de Buenos Aires por miembros de un grupo de tareas de la ESMA. La persecución a Rodolfo Walsh por su actividad política, por su actividad militante, por su actividad periodística, había empezado mucho antes, incluso en la propia carta del Cuenta, como su casita alquilada en la Isla del Tigre también había sido allanada y desvalijada por personal de la Armada. Por eso cobra un valor muy especial que el propio Walsh cuando escribe esa carta y hace algunas copias con papel carbónico, nos contaba el otro día Patricia todos los detalles de eso, al otro día de haberla escrito sale a difundirla en un maletín, en un maletín en donde también guardaba su documento con un seudónimo que utilizaba en ese momento, el de Norberto Pedro Freire, y también allí guardaba algunos otros textos inéditos. Por ejemplo, el texto que más se conoce, que han dado a conocer muchos de quienes en ese momento transitaban con él esos días, se llamaba José, perdón, hay mucho murmullo y, bien, perdón, así, bien, perfecto. Como decía, en ese maletín, además Rodolfo guardaba algunos textos inéditos, otros los tenía en su casa de San Vicente, que ahora vamos a relatar qué sucedió con ellos, y, como decía también, Rodolfo usaba el seudónimo de Norberto Pedro Freire, Norberto Pedro Freire, bien digo, que también fue el seudónimo, el apellido que utilizó durante la investigación que hizo por los fusilamientos de José León Suárez, y que fue maravillosamente expresado en ese libro que conocemos como Operación Masacre. Además, guardaba en ese maletín el boleto de compraventa de su casa. Por eso hoy hablamos, a pesar de que lo escribimos y el proyecto lleva el título de expropiación, hablamos de recuperación, porque esa casa nunca debería haber pasado a las manos en las que pasó. Luego de la emboscada, ese 25 de marzo de 1977, luego de la emboscada que le hicieron a Rodolfo y que lo acribillaron, él fue llevado a la ESMA, y fueron a su casa un grupo de más de 50 oficiales de la Armada, de las fuerzas represivas, con colaboración de la policía bonaerense, atacaron su casa, atacaron las casas de los vecinos, fue una conmoción para toda la localidad de San Vicente, y allí, además de acribillar su casa, se robaron hasta lo que no pudieron, hasta las canillas se robaron ese día. Porque además de ser unos cínicos, unos malditos masacradores, unos genocidas, también eran unos buenos ladrones, como le dijimos el otro día. Se robaron todo, como decíamos. Entre ellos, obras inéditas, como recién decía, Juan se iba por el río, el 27, el aviador y la bomba, la carta Vicky, bueno, entre otras muchas cosas, fotografías familiares, todo eso fue apropiado por la patota de la ESMA hasta el día de hoy. Hay testimonios que dan cuenta que vieron muchos de esos textos, por ejemplo, en la oficina que tenía Antonio Pernía en la ESMA. Antonio Pernía, ese que los diputados de la Libertad Avanza fueron a visitar a la cárcel de Ceiza, y que aquí, hace unas semanas, sacamos un repudio por esa visita infame que hicieron los diputados a esos genocidas. Es decir, para que se entienda, porque sé que aquí se va a hablar de ese tema, la casa de Rodolfo Walsh pertenecía formalmente a Norberto Freire, el seudónimo que había tomado Rodolfo Walsh en ese momento, por supuesto, estamos hablando de años en donde la enorme mayoría de la militancia popular tenía que tener esos nombres, esos seudónimos y vivir en la clandestinidad. Luego, esa casa fue apropiada por familiares, por la propia policía de la bonaerense y por familiares de la policía bonaerense hasta el día de hoy. Por eso queremos recuperarla y transformarla en un sitio de memoria. Quiero citar, si me permite, señor Presidente, un fragmento de los alegatos del juicio a la ESMA, donde se condenó a los asesinos de Rodolfo, y donde mi compañera Miriam Bregman argumentó por qué no se trataba de delitos aislados, sino de un genocidio. Y dice, los hechos que rodearon a su muerte no constituyen delitos aislados, sino que fueron parte de un plan sistemático de exterminio, un genocidio contra una generación militante a la que era necesario aniquilar para imponer un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo cambiar regresivamente la estructura del país, disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora. Esto a la vez que al mismo ritmo se redoblaban las ataduras con los países imperialistas. Entre los responsables de su secuestro de asesinato, como decíamos, no casualmente estaba Antonio Pernilla y Alfredo Astiz. Ninguna casualidad. Hace pocas semanas, como decía en este recinto, sacamos ese repudio. 48 años después del golpe, la pata civil de ese genocidio, los verdaderos ideólogos y los verdaderos beneficiarios de esa miseria planificada, tal como lo denunciaba Rodolfo Walsh, nunca fueron juzgados. Son los grandes empresarios industriales, los terratenientes, el fondo monetario, los capitales financieros, siguieron dominando nuestro país hasta el día de hoy, bajo todos los gobiernos democráticos. E inclusive ahora vuelven a tener ganancias millonarias bajo el gobierno de Javier Milei. Por todo esto, queremos que esa casa funcione como un sitio de la memoria, queremos continuar esa pelea, esa lucha a la que le dedicó toda su vida Rodolfo Walsh, fiel al compromiso de dar testimonio en momentos difíciles. Porque como también Rodolfo solía decir, la verdad no se dice, la verdad se milita. Compañero Rodolfo Walsh, presente ahora y siempre. Muchas gracias. Gracias.